Aquí nos encontramos con María Fernanda en las inmediaciones de su residencia aquí en Quito. Cuéntanos un poco María Fernanda de tu vida universitaria. ¿Cómo viviste tu vida universitaria? ¿Cómo disfrutaste esa fase de tu vida? Bueno, si en el colegio fui feliz, en la universidad ya fue la locura, la explosión, conocer gente nueva, de muchos otros colegios que venían y lugares y empezar a entablar nuevas relaciones. O sea, ese vértigo que sientes, pero ese gusto también por descubrir gente riquísima, de la que aprendes cosas, con la que haces amistades y lazos muy fuertes y realmente grandísimos amigos y experiencias en la vida universitaria. En la Universidad de San Francisco, pues lo lindo era ese modelo educativo de poder coger muchas materias distintas a tu carrera, cosas que te enriquecían de alguna manera como persona. Sebastián Cordero fue mi profesor, digamos, y la decana de esa facultad que ya falleció, muy querida por todos nosotros, una gringa espectacular, bravísima. Creo que nos enseñó a hacer las cosas de manera correcta, puntual e impecable, digamos. Eso me lo llevo hasta ahora. ¿Te enamoraste del género documental durante tu universidad? ¿De qué te enamoraste? ¿De qué tipo de trabajos? Yo creo que me enamoré de esa manera de poder narrar historias y de coger el lado humano y de contar la realidad, o sea, digamos, si bien a mí me ha fascinado también la ficción y me encanta, por ejemplo, el teatro y los guiones, el documental va más allá, porque nada es más real que la realidad, digamos, en parte de la redundancia, pero ahí es donde están las historias que realmente te llegan, te llegan al alma, ¿no? Y en esa época yo veía mucho un canal de la BBC donde pasaban muchos documentales y por ahí como que me encantó ese género, esa manera de narrar historias, por ahí me gustó mucho, más la realidad que la ficción. Tenemos entendido que has realizado trabajos para televisión de tipo documental igualmente. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, junto a nuestra productora, con Cristina Salazar, Andrés Nevarez, hemos hecho muchos proyectos televisivos, ¿no?, de recorte documental, pero para televisión. Entonces le hemos dado la vuelta a todo el Ecuador, narrando todas las fiestas populares o las fiestas populares más importantes alrededor del Ecuador. Entonces, son experiencias súper enriquecedoras. Sí. Programas educativos de jóvenes donde narramos los sueños, las esperanzas, las expectativas de jóvenes y que a mí me asombra, digamos, hacer temas de chicos de 17, 20 años que tienen tan clarísimo por dónde ir o multifacéticos en extremo que creo que en nuestra generación, o sea, nosotros no estábamos ni ahí en eso, o sea, como más lentitos en todo y ahora van, pero a una velocidad impresionante que no nos agarra a nadie, ¿no? Cosas lindas se han hecho en todos estos años de carrera. ¡Qué bien! ¿Puedes contarnos algún sueño frustrado que tengas? A mí me gusta hablar de frustraciones porque eso es como llorar y sentarse y no lograrlo y no hacerlo, simplemente no se ha dado el momento o el tiempo, siempre nos hace falta el tiempo, pero hay que hacerlo. Pero me encantaría, por ejemplo, hacer un stand-up comedy, me encanta reír, me encanta la comedia. Contrario a lo que piensan muchos, que dada la vida trágica que hemos atravesado como familia, ¿puedo yo estar sentada y deprimida en una esquina? No, a mí me encanta reír y hacer reír. ¿Ya? Y soy especialista en hacer reír a todos los amigos en las fiestas, con las historias y las bobadas que a uno le pasan día a día. Entonces, lo difícil es ya llegar a un público, pararse en un escenario con gente que no conoces y hacerlo. Eso ya merece ahí un tiempo. Es otra faceta por cumplir, claro. Exacto, sí, sí. ¿Y algún sueño por cumplir? Una meta que tengas, otro nuevo documental, otro género por explorar. Me encantaría también aprender a, digamos, escribir para ficción. Eso es algo que no lo he hecho, que nunca lo he hecho. Máximo he escrito unos cortometrajes que por ahí, pero en la universidad. Entonces, sería bonito hacer eso. También la parte de, yo soy una guía turística frustrada. Eso es algo que a mí me encanta, me apasiona. O sea, viajar, conocer, descubrir, descubrir el reconocito donde se come mejor, dónde se puede dormir, qué se puede explorar y llevar a la gente. A mí me encanta. Entonces, eso no tiene nada que ver con documental, con televisión. Y me gusta y creo que tengo que explorarlo más, darme el tiempo. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Ecuador? ¡Uy, Dios mío! Hay tantos. ¡Qué bestia! Pero, ¡ah! Las selvas. Yo amo las selvas. Sí. Amo más que la playa. Todo el mundo prefiere irse a la playa y yo cojo para las selvas. Me encanta el olor a tierra húmeda, el verde, los sonidos, todos los sonidos, los sonidos nocturnos, cada detalle, cada cosa, cada animalito. O sea, esa megadiversidad que tenemos todos estos países de hermanos latinoamericanos. Esa riqueza, esa suerte con la que contamos de vivir aquí, en esta tierra, es única. Entonces, vivirla, eso, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con la selva. El cuyaveno es uno de mis puntos favoritos del Ecuador.